Que iniciamos con la gestión, creamos la comisión de planificación de la infraestructura y obras de la universidad que está constituida por los cinco secretarios técnicos de las facultades, por la Secretaría de Coordinación Técnica y con el apoyo de la Secretaría de Trabajo para la parte de Seguridad e Higiene. Se han mantenido reuniones con los anteriores secretarios técnicos y con los que han asumido ahora en agosto y bueno, se ha elaborado un plan de todas las obras fijándonos en las prioridades, en las necesidades que tenía cada facultad pero siempre el planteo fue pensar en la universidad como un todo y no que cada uno pensara en su facultad. Bueno, creo que con todo el trabajo que se hizo durante más de un año se ha llegado a un plan donde hay muchas obras en donde todas son prioridades, todas son prioritarias y bueno, la idea es ir avanzando en cada una de ellas a medida que se vaya pudiendo. ¿Cuáles son las prioridades o las necesidades que se fueron reflejando en este trabajo conjunto? Bueno, ahí fue muy importante el aporte de la Secretaría de Trabajo a través de Manuel Millares como responsable de la Seguridad e Higiene, donde fue él detallando cuestiones de seguridad e higiene que venían atrasadas, que estaban en informes presentados por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y también salió en la reunión poder atender todas las necesidades que planteaba la Coneado para la acreditación de carreras. Esos son como los dos ejes principales a los cuales ya se ha atendido durante el año que pasó y bueno, que tenemos como prioridad para ir regularizando esas situaciones. Esto se presentó ante el Consejo Superior y ¿cómo continuaría la ejecución de este plan? Sí, la presentación en el Consejo Superior fue para que también quede en una resolución, que quede en un acto resolutivo lo que detectamos que la universidad tiene que apuntar hacia donde tiene que apuntar para ir mejorando las instalaciones del campo, que no dependiera de las personas que estaban ocupando las secretarias, sino que estuviera en un acto resolutivo y que fuera como un hilo conductor para nosotros y para la continuidad de las gestiones. ¿Y cómo sigue entonces la ejecución? ¿Han planteado etapas? Inicialmente, bueno, estamos haciendo la parte de membranas, que es una licitación grande que se hizo. Después, como te decía recién, todas cuestiones sobre higiene, donde hay muchas cuestiones eléctricas. La ejecución es ir viendo obra por obra, haciendo las licitaciones para respetar los procesos de compra que están establecidos y, bueno, ir avanzando en cada una de ellas. Hay licitaciones, también en ese plan hay algunas obras que dependen de recursos externos. Bueno, en ese caso habrá que esperar a ver si hay alguna convocatoria para presentarlos y poder también llevarlos adelante. ¡Gracias!